¿Cómo hace para conectar su negocio con los jóvenes? Siento que conectarnos con los jóvenes es súper importante, ya que a mí me hubiese gustado poder hablar con una persona que tuviera experiencia, que me contara algunas cositas que yo tenía que hacer antes de comenzar mi propio negocio. Algo que hablo con las personas jóvenes es que tienen mucha oportunidad para fallar, hay mucha oportunidad para equivocarse también. Hay personas que ya quieren lograrlo teniendo sus 17, 18 años o a veces 20 años y sienten que ya se le acabaron todas las oportunidades. Resulta que les queda muchísimo todavía por aprender. Yo incluso tengo 42 y todavía siento que me quedan unos 60 años para seguir probando y haciendo cosas nuevas. La juventud tiene algo que nosotros, los que ya tenemos más de 30, necesitamos y es que están súper al día con la tecnología. Y nosotros tenemos algo que los jóvenes quieren, que es trabajo. Nosotros podemos darle trabajo, podemos darle algún tipo de ingresos a todos los jóvenes que nos están escuchando y ellos, a nosotros, a los dueños de empresa, nos pueden dar tecnología, nos pueden hablar de todo lo nuevo que está pasando en el mundo. Y siento que ese es un intercambio súper importante que debemos aprovechar los dueños de empresa con los jóvenes o con los familiares jóvenes que tengamos también. Y ustedes que están del otro lado de la pantalla, aprovechen a escribirle a todos esos dueños de empresa que quieren tener a por lo menos un par de jóvenes en la empresa para poder modernizar todo lo que están haciendo adentro de la empresa. Para estos jóvenes que se están introduciendo en el mercado laboral, ¿qué consejos les daría o qué considera usted fundamental en el ámbito económico? Es importantísimo que traten de ir aprendiendo cuando estén trabajando para alguien, como me hablas del tema laboral, aprovechar esa oportunidad que tienen que te están pagando para aprender. Entonces, aprovecha a observar el comportamiento de tu jefe o de las personas que toman las decisiones para que luego lo puedas aplicar en tu empresa o en tu emprendimiento. Esto no quiere decir que todos tienen que ser emprendedores o todos tienen que ser dueños de empresa, pero sí siento que es súper importante que cuando estén trabajando, estén aprendiendo todo el proceso, vean y observen cómo esta persona toma las decisiones, cómo contrata a los empleados, qué hacen en momentos de emergencia, el dueño, cómo reacciona cuando está en un momento de crisis. Todo esto es tremenda oportunidad para poder aprender y esto lo vas a poder poner en práctica después, en tu emprendimiento o en tu negocio también. ¿Cuáles serían estos sectores o industrias que usted considera que son las mejores para invertir hoy en día? Esa pregunta le añadiría algo. Me hubiese gustado mucho haber invertido desde temprana edad en acciones. Actualmente con la tecnología es súper sencillo poder invertir, por ejemplo, en Tesla, en Apple, en Walmart, en diferentes empresas que a largo tiempo te pueden dar un buen retorno. Yo actualmente tengo inversiones. También he ayudado a mi hija a que pueda tener inversiones desde temprana edad, desde los 15 años. Yo le brisa su cuenta de inversiones. Si ya no eres joven y de repente estás entre los 30, 40 o los 50, siento que el real estate, los bienes y raíces, es algo súper importante en el cual todos debemos invertir. A mí también me tomó varios años aprender que es una de las mejores maneras para poder invertir tu dinero y es algo que si escoges bien la ciudad o el lugar, tu dinero va a estar bastante protegido. Así que ojo con bienes y raíces, que es súper importante. Si los chicos están invirtiendo en bolsa, las empresas de tecnología son súper interesantes para invertir, incluso que puedan invertir en las marcas que ellos utilizan. Si te gusta utilizar Nike, si te gusta utilizar Apple también, trata de que puedas invertir también en esas marcas, ya que vas a estar consumiendo en una marca que también estás invirtiendo. Si ya no quiero invertir, sino que quiero crear mi propio negocio, ¿qué es lo primero que debo tener en cuenta para crear una empresa como joven emprendedor? Yo recomendaría emplearte. Trata de ser empleado antes de comenzar tu negocio para que entonces sepas también cómo tratar a tus compañeros de trabajo. Y algo que yo siento que es importantísimo es aprender todas las cosas que tú luego vas a exigir. Es difícil poder exigir de algo que tú no sabes hacer. Actualmente, en lo que yo manejo, yo siento que he pasado por todos los puestos y por eso puedo exigir todos los días, porque yo ya he estado ahí. Esas personas jóvenes traten de aprender lo que más puedan. Hoy estamos viviendo el mejor momento de la historia. Tenemos toda la tecnología aquí mismo. Todo está en estos aparatos y en segundos tenemos acceso a mucha información que se puede utilizar para desarrollar tu emprendimiento o para la empresa que estás manejando actualmente. ¿Usted considera que en cuanto al manejo de empresas, Estados Unidos es la mejor opción para hacer negocios? Estados Unidos puedo hablar porque es el país en el que vivo, pero también con otros países, unos 20 países he estado. Y hay muy buenos países alrededor del mundo. Siento que el mejor lugar para hacer un negocio es el Internet. Si lo puedes tener en Internet, vas a poder llegar a 195 países que actualmente tienen Internet. Entonces, ya la parte de estructura y de documentos y en dónde registras la empresa, ya depende de lo que te convenga a ti, del tipo de visa que tengas, del país que vivas. Pero si en algún lugar tienes que tener presencia en tu empresa, yo diría que el Internet. El Internet es uno de los principales lugares donde tu empresa tiene que existir. Es más importante que poder tener presencia física para que la gente se pueda comprar en una tienda real física. El Internet va a ser más barato y va a tener más alcance también. Lo puedes hacer en diferentes idiomas. Y lo bonito de que tu empresa tenga presencia en Internet es que nunca la tienes que cerrar. Aquí son las 6 de la tarde en Miami, Florida. Todavía es de día, pero son las 6 de la mañana en Hong Kong. Apenas está amaneciendo y creo que deben ser las 2 de la mañana en Madrid. Así que, teniendo presencia en Internet, nunca vas a tener que cerrar tu empresa. Por eso siento que es súper importante tener presencia digital, utilizar el Internet. Si tu empresa no está todavía en Internet, esa empresa para el mundo no existe. Solamente existe en el país o en la ciudad donde tú te encuentras, pero no existe para el resto del mundo. Si un historial crediticio amplio, ¿es posible que mi empresa sea registrada físicamente en Estados Unidos? ¿O ya llevarla a los medios digitales? Sí, claro. Para registrar una empresa, por ejemplo, en Estados Unidos, no hace falta que tengas récord de crédito. Tampoco hace falta tener miles de dólares. La puedes registrar. Es muy sencillo. Si hay personas que están viendo este en vivo y quieren consejo de cómo registrar su empresa, con mucho gusto podemos ayudarlo. Y podemos darle una guía del paso a paso de cómo hacerlo a través de las diferentes páginas que tienen los departamentos de Estado en los Estados Unidos. Nosotros podemos darle una guía de cómo registrar su empresa en los Estados Unidos. Y no hace falta capital. A diferencia de otros países que piden capital, acá en los Estados Unidos no hace falta capital. Tampoco hace falta un récord crediticio con los bancos. Puedes comenzar tu empresa. Hay estados que son tan económicos que puedes empezar tu empresa hasta con 40 dólares. Puedes hacer el registro de la empresa hasta con 40 dólares. Hay otros estados que cuestan 75, otros que cuestan 100 dólares, 125. Es bastante rápido. No hace falta tener un tipo de visa especial. Puedes hacerlo con cualquier tipo de visa. Lo puedes hacer a distancia. Tampoco hace falta que estés aquí en los Estados Unidos para poder registrar tu empresa. Lo puedes hacer solo también. No hace falta tener socios. Y la cuenta bancaria también la puedes abrir solo. No necesitas tener un socio americano o un socio residente aquí en los Estados Unidos. Así que les recomiendo a todos los jóvenes o a tus seguidores que nos están viendo en este momento o aquellos que nos están viendo después de este en vivo a que se animen a buscar en Google o nos pueden contactar también a nosotros para registrar su propia empresa desde cualquier parte del mundo. Es bastante sencillo. Esa empresa es la que puede ser dueña de la página web que pueden montar para poder vender servicios o productos. Para aquellos muchachos que no tienen dinero o capital para comprar producto y luego revenderlo, yo les recomiendo que vendan servicios. Pueden vender tan sencillo como que pueden ofrecer ayuda o pueden ofrecer ser asistentes virtuales. Ofrecer ser asistentes virtuales de cualquier dueño de empresa en cualquier parte del mundo. Y de esta manera pueden generar dinero en moneda fuerte a distancia utilizando solamente el WhatsApp o utilizando herramientas como esta que estamos utilizando hoy que son de Zoom o el Instagram también. Y hay muchos dueños de empresas en diferentes partes del mundo que están buscando tener asesores o tener ayudantes o asistentes virtuales y les van a pagar en moneda fuerte. Usted diría que existe una fórmula para el éxito en los negocios. Y si es así, ¿cuál es la suya? Para mí el éxito es poder levantarme a la hora que me quiero levantar, dormir cuando quiero dormir y comer cuando quiero comer. Eso para mí es éxito y que no tiene nada que ver con tener dinero. Hay muchas personas que tienen dinero pero tienen que rendirle cuentas o cumplir un horario o no tienen libertad de cómo vestirse. Yo siento que el éxito es tener libertad, poder llevar tu negocio a cualquier parte del mundo. Si puedes lograrlo, para mí eso es tener éxito. Hay personas que el éxito es predicar porque son muy religiosos. Hay otras personas que el éxito es tener un buen cuerpo o estar muy bien de manera fitness. Siento que el éxito hay 8 mil millones de personas en el mundo. Deben haber 8 mil tipos de felicidades diferentes en el mundo. Pero siento que para mí ese es el éxito que yo puedo lograr y actualmente seguiré trabajando en eso para poder lograr todas esas cosas que te acabo de decir. Éxito para mí es tener también la libertad de crear nuevas ideas, nuevos empleos también. Yo me siento súper feliz de que empleamos a muchas personas, más de 70 personas que están en el grupo de nuestras empresas. Pero como te dije anteriormente, todo el mundo debe tener un punto de vista diferente de la felicidad. Lo que sí creo que es súper importante para los muchachos que nos están escuchando es que todo tiene un precio y para todo hay que pagar un precio. Si quieres tener un buen cuerpo, tienes que comer bien y entrenar bien. También si quieres tener una empresa, tienes que pagar el precio. Vas a tener que lidiar con los empleados, lidiar con el día a día, apagar fuego todo el día. Cuando eres un dueño de empresa, los problemas nunca se acaban. No existe un día que tú digas hasta que llegaron los problemas. El inbox de los emails siempre, siempre va a estar lleno. No va a existir un momento que tú veas el inbox en cero ni va a llegar un momento en que no tengas problemas. O sea, si estás preparado para lidiar con problemas y estás cableado para recibir problemas a diario, entonces creo que sí puedes ser un dueño de empresa y si no puedes ser un dueño de empresa, puedes ser el mejor empleado. No hay ningún problema que seas empleado o que seas el gerente de una buena marca. Se me esclarificaron bastante los puntos de cómo puedo empezar mi negocio. Y más que empezar mi negocio, lo que usted dijo me parece bastante coherente que para ser un buen jefe, primero hay que ser un buen empleado y digamos que desarrollarte y tener experiencia para poder incursionar y llevar tu negocio al siguiente nivel, que creo que es lo que usted ha hecho. Sí, correcto. Poquito a poco vamos añadiendo servicios y con la tecnología. La tecnología creo que es súper importante. Con la tecnología podemos ir añadiendo más cosas a la empresa para darle más soluciones a los clientes que están en diferentes partes del mundo.